Justo entre los dirigentes del PRM, muchos porque no han sido nombrados y otros porque todavía no le han pagado. Ese es el caso de José Payano, quien se encadenó frente a la Regional de Salud de Monteplata, exigiendo un año de su salario, que todavía a esta fecha no le han pagado. Veamos. Dependiendo de la causa del partido. Y ahora tengo que encadenarme para reclamar mi trabajo que he hecho. Yo no le estoy pidiendo a nadie. Estoy reclamando lo que me he ganado. Es un mes que me tiene empujando abajo, trabajando, trabajando arduamente. Y mira, quien creía que tenía la cuestión de mi caso que me sucedió, dice que porque yo lo llamé a las 11 de la noche, que a las 11 de la noche yo no andaba trabajando, porque fue a las 11 de la noche que me sucedió el problema. Cuando fue a las 6 de la tarde, buscando, formando un operativo de vacunación y pruebas, que tuve el accidente. Y viene y me lo dice a mí ahí en mi misma cara que no fue. Que se denieguen, que hagan lo que quieran. Ellos a mí van a tener que resolver, no sé si se cayó de mi vida. ¿Cuál es el nombre suyo? José Payano Boche. Dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Director electoral del Distrito Municipal de Los Botados. Inspector Provincial de Salud Anticovid. No solamente José se ha encadenado por esta situación. Unos están esperando que le paguen sus prestaciones laborales, otros que le paguen su primer suerdo. Y esperando también nombramiento. También otro que ha anunciado que se va a encadenar es Henry Vargas, vocal de la Junta Distrital San Francisco de Jacagua. Él dijo que lo hará por esos compañeros y dirigentes del PRM que todavía no han sido nombrados en el gobierno. Mi llamado para nuestro presidente, Luisa Bernadé, Paliza, espero que esto les llegue a ustedes. Los directores sin ministros, el 90% están haciendo un mal trabajo. Los directores sin ministros quieren bonita. Si tú no quieres, ¿no quieres mujeres feas? ¿Por qué? Porque yo quiero mujeres para ir a la cama. Yo aburgo, hicimos una reunión en Berri Pichet y si teníamos contacto, nunca más voy te voy a dar un mensaje. Queremos empleo para nuestra gente. No para mí, para nuestra gente que tanto lo merece. Becas para nuestros jóvenes. Vayan a buenas universidades. Queremos profesionales que están dispuestos a prepararse. Mira, Mauri, nosotros estamos contentos con nuestros partidos, es bastante grande. Nosotros ya a un año y pico de tomar el gobierno, nuestra gran mayoría de dirigentes están fuera de poder. Pero no tanto eso. Aparte, la gran mayoría de ministros y directores se han hecho cómplices de los peleleitas. Se han acomodado al trabajo de los peleleitas. Y dicen que nuestra gente no tiene capacidad, que nuestras mujeres no tienen perfil para ocupar ninguna exposición. Pero claro que no lo tienen ahora, para hacer campaña así. Y te digo que no lo van a tener porque nuestras mujeres pasan 20 años fuera del Estado, cogiendo lucha, trabajando en zona franca, trabajando en banca. Que no lo mismo que una peleleita que era estudiando en una universidad de Buena, haciendo maestría y con muchas cuchillas haciéndose el disco. Esas son bonitas, eso ya quieren hoy. Eso es lo que les gusta hablar a nuestros directores. Un viaje de incompetentes, la gran mayoría. No saben el trabajo que aquí se llevó a cabo. Yo sé que como es distrito, hay mucho más. En el caso de que entraron los leídos, yo fui leído el más votado del país completo. Dos mil cuatrocientos cuarenta y siete votos. Y a mí no me ha llamado nadie, ni para el plan social, ni para una beca, para un compañero. Para nada, ni para una casa, para un compañero. Para nada, ni siquiera para un empleo. El mismo tema entre los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que están esperando un nombramiento. Hoy, el director de EDENORTE ha dicho en esta planta televisora que en diciembre ya los dirigentes del PRM estarían nombrados. Escuchamos ya hace varios meses también que el ministro de Turismo dijo lo mismo. Vamos a ver qué pasará si de verdad en diciembre los que están esperando un nombramiento lo tendrán o se pasarán estos cuatro años de gobierno exigiendo que se le tomen en cuenta.